Un amigo es un tesoro, es un regalo de Dios, es un corazón que late con el tuyo. Un amigo te sostiene, va contigo en la batalla, te lleva sobre sus hombros si te cansas. Un amigo simplemente está ahí, y puedes estar seguro que él cuidará de ti. Que te entiende con una mirada, y te hace sonreír. Un amigo es la mitad de tu alma, el destino nos unió para siempre. Cuando Dios pensó en ti, también pensó en mí, y nos hizo amigos. Un amigo es esperanza, no te juzga, solo ama, alma quebrantada él abraza. Un amigo es el que dice la verdad aunque sea dura, y apuesta su vida toda por la tuya. Un amigo simplemente está ahí. Entra sin tocar la puerta, llega pronto junto a ti, tiernamente abraza tu alma, cerca o lejos está allí. Un amigo es la mitad de tu alma, el destino nos unió para siempre. Cuando Dios pensó en ti, también pensó en mí, y nos hizo amigos. Un amigo te conoce cuando ríes, cuando lloras, cuando tiemblas y te enojas. Si has caído, un amigo no se va, y te ayuda a levantar, y caminan hacia el cielo. Un amigo es la mitad de tu alma, el destino nos unió para siempre. Cuando Dios pensó en ti, también pensó en mí, y nos hizo amigos. Dios, y nos hizo amigos.